Para bebederos ganaderos, para láminas, tinacos y cisternas, etc. Y también obviamente les hacemos un levantamiento de solicitudes de las áreas que maneja la secretaría, como es en el caso de ganadería, en el caso de agricultura, para las convocatorias venideras. Básicamente eso es lo que consiste la jornada de desarrollo rural. Instalamos los módulos allá en campo y levantamos solicitudes. Gracias.